Es momento de conectarnos, apoyar y llevar esperanza a quienes más nos necesitan. Es por ello que Claro Nicaragua se suma al Teletón 2022, que este año tiene por lema Somos Compromiso Persistente, con el propósito de fortalecer el proceso de rehabilitación de la niñez con discapacidad en el territorio nacional. Desde hace más de 20 años, la Fundación Teletón Nicaragua aporta al desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad motriz, intelectual, sensorial, psíquica, visceral o múltiple. Durante el 2021, Teletón brindó más de 215.000 atenciones presenciales y virtuales en los tres centros regionales de Teletón, Centro Teletón Occidente, Centro Teletón Regional Central y Centro Teletón Las Segovias. Este año, todas y todos los nicaragüenses pueden hacer efectiva su donación enviando la palabra Teletón a la marcación 2621. Desde sus equipos celulares, Claro, con servicios prepago, pospago y cuenta controlada. Con ello aportará 0.50 centavo dólares más IVA en la gran colecta que se efectuará el próximo 25 de febrero. Gilda Tinoco, gerente de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas de Claro, Nicaragua, dijo que en este 2022 comparten esperanza con la niñez con discapacidad y que todas y todos están invitados a demostrar amor a los niños y niñas a través de la marcación 2621. Somos compromiso persistente, claro que sí. Claro, Nicaragua se une un año más al Teletón 2022 por la niñez con discapacidad. Y tú también puedes ayudar. Solo tienes que enviar un mensaje a la marcación 2621, la palabra Teletón, y de esta manera estarás aportando a esta gran causa de corazón a corazón, claro que sí. Otra de las maneras de apoyar al Teletón es mediante el sitio web teletón.org.niplecadonar o entregas directas en las alcancías ubicadas en los centros de atención al cliente Claro en todo el país. También pueden compartir su aporte en los centros regionales de la Fundación. Para este año, el equipo del Teletón decidió no definir una meta de recaudación, sino apelar al corazón de las y los nicaragüenses, quienes decidirán el monto a alcanzar para que la niñez con discapacidad reciba atención especializada y gratuita. De la misma manera que la edición 2021, el Teletón 2022, somos compromiso persistente, se realizará bajo protocolos de bioseguridad, por lo cual la participación presencial será únicamente del staff de trabajo, que hará posible la transmisión del evento e invitados especiales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.